Bienvenidos. El día de hoy conoceremos cómo subir nuestras actividades planeadas en la guía de aprendizaje adaptada a nuestro espacio en plataforma. En este video navegaré continuamente de la guía de aprendizaje a la plataforma, al igual que lo harás tú. Para comenzar, deberemos de ingresar a nuestra materia. Ahí veremos el bloque general con la información que ya configuramos y el primer bloque con el título e imagen correspondientes. Como ustedes ya saben, lo primero que debemos de hacer para comenzar a cambiar la configuración de nuestra materia es dar clic a este engrane y a la opción de activar edición. Después expandiré la información del bloque número 1. Ahí encontraré la primera actividad programada que se refiere a la presentación de los participantes de la materia. Al ingresar, encontrarán instrucciones ya preconfiguradas para que los estudiantes comiencen con su presentación. Si ustedes desean modificar o cambiar las instrucciones, lo único que deberán de hacer es dar clic a este engrane y a la opción de editar ajustes. Ahí les aparecerá el editor de texto que ustedes ya conocen, en donde podrán agregar o quitar de acuerdo a sus propios criterios. Al terminar, den clic en guardar cambios y regresar al curso. Ahora bien, debemos de trasladar nuestra primera actividad configurada en la guía de aprendizaje adaptada a nuestra plataforma. Como recordarán, la primera actividad que yo configuré fue un foro. Los pasos para crear el foro son los siguientes. Identifiquen en el bloque principal de la materia los distintos formatos de actividades que se encuentran disponibles para ustedes. Cada uno me indica de qué se trata. Este es para la entrega de archivo o tarea, para foro y cuestionario. En esta ocasión yo necesitaré el foro, entonces lo que voy a hacer es dar clic al botón de editar que se encuentra del lado derecho del nombre y después seleccionaré la opción de duplicar. Automáticamente se creará una copia del formato que yo deberé de mover al espacio correspondiente. Para mover cualquier recurso o actividad dentro de mi materia deberé de utilizar los ejes que se encuentran del lado izquierdo y deslizarlo. Podré ver que la actividad se encuentra como no mostrada a los estudiantes y deslizada a la derecha. Lo que voy a hacer es dar clic nuevamente al botón editar. Moveré a la izquierda y también mostraré la actividad. Una vez que se encuentra en el lugar que le corresponde, ingresaré a este foro. Podré ver que me solicita cierta información como el objetivo, instrucciones, recomendaciones y fecha de entrega, que resulta ser la misma información que me solicitó mi formato de guía de aprendizaje adaptada. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo construya en mi documento lo podré trasladar a mi espacio muy fácilmente. Ahora bien, deberé de buscar el engrane dentro de la actividad y dar clic al botón de editar ajustes. Aquí me pide llenar el nombre del foro y la descripción con la información que yo ya tengo. Lo único que deberé de hacer es copiar y pegar. Para ver más claramente la información, puedo dar clic a esta opción para habilitar la pantalla completa. Recuerda que puedes modificar el tamaño y tipo de letra con los controles que tienes a tu disposición. Dentro del foro, deberás de configurar la calificación con un puntaje de 10 para que te permita guardar los cambios y mostrar. ¡Y listo! Ya tienes tu primera actividad configurada. Imagina que tu primera actividad no era un foro, sino una tarea o un cuestionario. Lo único que tienes que hacer es dirigirte al bloque de formatos y duplicar el que te corresponde. Para conocer cómo se configura una tarea o cuestionario, revisa los videos y tutoriales que tenemos a tu disposición. ¡Listo! Ya tienes tu primera actividad. Ahora, solo falta incluir el recurso que necesitarán los alumnos para completarla. Para incluirlo, dirígete al final del primer bloque e identifica el botón Añada una actividad o un recurso. Da clic sobre el mismo y se abrirá una nueva ventana con opciones de actividades y recursos. Aquí podrás incluir recursos desde tu computadora, alguna página o una URL, entre otros. En mi caso, el recurso que necesito es una URL, por lo que seleccionaré esta opción y daré clic a la opción Agregar. El nombre de mi recurso es el mismo que utilicé dentro de las instrucciones de la actividad. Lo puedo copiar directamente de mi guía de aprendizaje. Y ahora, solo deberé de incluir el enlace que ya tenía en mi formato. Doy clic a Guardar cambios y regresar al curso. ¡Y listo! Ya puedo ver mi URL. Lo único que tengo que hacer es situarla en el lugar que le corresponde. Ahora ya sabes cómo trasladar tus actividades de tu guía a la plataforma. Es tu turno de hacerlo.